Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Conozco la doctora Joe desde San Antonio, Texas, con una nueva evidencia de lo terrible que es el COVID-19. Nuevos estudios demuestran que es más grave enfermar de COVID de lo que creíamos, aunque seas asintomático, Joe. Pues así es, salió un estudio en el Lancet que fue... Lancet, a ver, Lancet. Todo el mundo es médico. Lancet es como la Biblia, una de las Biblias de Información Médica. La revista médica más antigua hoy. Más antigua, cientos de años lleva. Inglesa. Inglesa. Hicieron un estudio con la Universidad de Oxford, que la Universidad de Oxford también es la que está haciendo la vacuna con AstraZeneca. Y encontraron... Estudiaron a 62 mil pacientes que han tenido COVID. Y encontraron que cerca del 20% de ellos han tenido secuelas psiquiátricas mentales entre los primeros 14 y 90 días de la enfermedad. Lo interesante de este es que son pacientes que no habían tenido diagnósticos de salud mental anteriormente. Al mismo tiempo, se publica otro artículo en la revista del Alzheimer's Journal, con neurólogos. Y los neurólogos están... Ellos proponen clasificar el cerebro de COVID en tres categorías. Empezando por COVID, COVID Cerebro 1, que es nada más donde te da... Que no puedes oler, que se llama nosmia. Pero que a fin de cuentas, el cerebro controla lo que hueles. O sea, pierdes el olfato. Que es una de las primeras cosas que pasa en el COVID. Y al perder el olfato, pierdes el sentido del gusto. Porque no puedes oler muchas cosas. Pero a fin de cuentas, aunque sea nada más olfato, hay que recordar que el olfato está regido con el cerebro. Entonces, ellos lo llaman neuro COVID 1. Proponen que el neuro COVID 2 sea... Ya cuando la gente está más enferma, que tiene más... ¿Se acuerdan que platicamos mucho de la tormenta de citoquinas? Que tu sema inmune se vuelve loco y te ataca. Entonces, que ellos dicen que entonces, la segunda fase, tú puedes tener desde depresión hasta tener un derrame cerebral. Y el neuro COVID 3 es cuando ya, tu cerebro ya, la barrera de sangre con el cerebro ya no existe. Y ya pasa todo hacia tu cerebro. Y es cuando puedes tener... Ay, ya no te expliqué. Yo sé que Juan y Ramsés entendieron totalmente la barrera de sangre. Pero yo no entendí muy bien. ¿Qué es la barrera de sangre? La barrera de sangre es un protector que tiene tu cerebro. Que deja entrar ciertas cosas y salir ciertas cosas. Te protege. Entonces, al romperse esa barrera, tu cerebro ya entran más sustancias, más partículas virales y más citoquinas, más tóxicos. Y cuando eso pasa, tú ya puedes caer en coma o morirte. Lo interesante de estas dos cosas es que son muy paralelas. Porque también lo que están viendo esta gente que está en Johns Hopkins, es que estamos viendo muchos pacientes con enfermedades mentales ya severas desde que están en el hospital. Ojo, son ya en el hospital, no los que están haciendo en Inglaterra, que lo están viendo 14 a 90 días después con síntomas. Yo creo que lo innegable de todo esto es que otra vez volvemos a enterarnos que no sabemos nada de esto. A ver, una pregunta. Esto del cerebro 1, 2, 3, de neuro, ¿qué es neurocovid? Neurocovid. ¿Ocurre únicamente en las personas que presentaron síntomas o también en los que fueron asintomáticos y no sabían que lo tenían hasta que después se enteraron? Bueno, estos lo encontraron más en pacientes hospitalizados. Bien. Ok. Bien. Entonces. O sea que un asintomático no se tiene que preocupar, se le dio COVID, no se dio cuenta, no hay bronca. Pues sí hay bronca porque también están viendo que hay pacientes que llegan deprimidos y nadie sabe. Nadie sabe si les dio COVID o no. Ah, ok. Ok. Y también mucho puede ser la confusión por el encierro, ¿no? También. También. El tema de estar en... Sí, tres factores. Cuando tú estás ansioso, te deprimes. Cuando te deprimes, tu función cerebral ya tampoco es óptima. Pero yo creo que es importante que de este estudio, 62,000, 20% tienen enfermedad mental de nuevo diagnóstico. No habían tenido enfermedad mental antes. Oye, es uno de cada cinco. Uno de cada cinco. Y los que lo hicieron en Johns Hopkins, que se dedican a Alzheimer's, están viendo que también puede desencadenar un Alzheimer's precoz por todo el envenenamiento que sufre tu cerebro. Entonces, la cuestión es esta. Si nosotros no tenemos pruebas, no tenemos... Tenemos una cama por cada mil habitantes, ¿cómo vamos a solventar también nuestros problemas de salud mental que hemos hablado mucho en las últimas semanas? ¿Cómo los vas a tratar? O sea, ¿dónde pueden ir? ¿Con quién pueden hablar? Qué grave, porque yo no sé, así como no hay neumólogos en el país, pues no creo que tampoco haya muchos neurólogos, no creo que haya muchos psiquiatras para tratar a todas estas personas. No sé quién los trata, si un neurólogo o también combinado con un psiquiatra. Exactamente, psicólogos, psiquiatras. O sea, esto ya tiene... El COVID se ha convertido en una enfermedad de multiespecialistas. Bueno, porque al principio creíamos que necesitábamos nomás neumólogos, intensivistas, y ahora estamos viendo que después vienen las secuelas. Cardiólogos, neurólogos, incluso los científicos de John Hopkins, ellos proponen como medida tal vez predictora, tomar una resonancia magnética cuando el paciente entra al hospital y otra cuando sale, para que tú puedas ver cambios neurológicos. ¿Qué es la resonancia magnética para la gente que no lo sabe? Resonancia magnética es un estudio de cerebro que no es radiografía. Pero es para cualquier parte del cuerpo, ¿no? Lo puedes ver en cualquier parte del cuerpo, pero en el cerebro, haz de cuenta que tú estás abriendo un libro, estás viendo toda la anatomía. Y ahora ya hay otras cosas que se llaman resonancia magnética funcional, que puedes ver cómo reacciona el cerebro ante diferentes estímulos. ¿Según ocurren? Según ocurren, en tiempo real. Pero volvemos a lo mismo, si no hay inversión de salud en México, olvídate de los que están muriendo de COVID, los que van a quedar afectados. ¿Cómo los vas a entender? O sea, estamos hablando que noventa y cuatro mil personas en México han muerto de COVID. Estamos hablando de que no sabemos cuántas se han enfermado, como tú dices, gravemente en o fuera de un hospital. Entonces, estamos hablando de no sabemos cuántos miles de mexicanos ya van a estar afectados neurológicamente. No, y cognitivamente. O sea, yo estoy viendo gente con suicidios. O sea, es terrible. La afectación mental con esta epidemia es terrible. Es como nada que he visto antes en el video. Ramsés, a ver, Ramsés, Ramsés, Ramsés. Bueno, la condición, doctora, va a ser una condicionante en el ser humano que va a tener que el cuerpo evolucionar rápidamente para adaptarse a las nuevas condiciones, sobre todo ambientales. Con este COVID y con el COVID diecinueve, yo lo que estoy viendo es que la gente queda afectada en sus vías respiratorias y sobre todo en la parte cerebral que estoy escuchando hoy en día. Entonces, vamos a estar muy limitados en ciertas actividades en donde tenemos que pensar o tener una actividad cerrada. Yo creo que hay que cambiar nuestra actitud porque es cerebro, riñón, corazón. Ya los chicos que regresan a deportes ya queremos que tengan un cardiólogo que los devalúe a ver si no tienen cardiomiopatía, que es donde el corazón tiene muchos problemas. Hijo, qué buenas noticias hoy, ¿eh? Padrísimo. Gracias, yo. Nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx